Hola y bienvenidos a un nuevo video de noticias aquí en el canal, el día de hoy les traigo unas nuevas e increíbles noticias, sin más que decir comencemos, One Piece nuevos episodios y películas de la serie llegarán en breve a Netflix, DreamWorks Channel llegará a Latinoamérica en el primer trimestre de 2022, y Chouder y Flapiac entrenados en HBO Max. One Piece nuevos episodios y películas de la serie llegarán en breve a Netflix, hace unos días, Netflix confirmó en sus redes sociales, que llegará más de One Piece en su plataforma próximamente, hoy se anunció oficialmente que incorporarán 9 temporadas y 4 películas, de las cuales las primeras 2, sirven como remakes de arcos específicos, cambiando algunos elementos pero respetando la trama original vista en el manga y la animación. Los títulos serán lanzados también en el territorio estadounidense a través de Netflix para el cercano mes de febrero, por lo que se espera que lleguen a Latinoamérica en la misma fecha, la cual deberíamos conocer muy pronto. Las dos películas que se estrenarán son One Piece Strong World, y One Piece Z, todavía no hay una previsión de estreno aún ni para estas, ni para las 9 temporadas nuevas que lanzará el servicio, las cuales abarcarían hasta el episodio número 456 del anime, aproximadamente. Los primeros 130 capítulos ya están disponibles en la plataforma de Netflix doblados o subtitulados, y por Crunchyroll solo con audio original y subtítulos, en simultaneo con Japón, además de que algunas temporadas están disponibles gratuitamente en Pluto Televisión. Se espera que próximamente se anuncie la fecha de estreno de los títulos en Netflix, que ya están previsto para el mes de febrero. DreamWorks Channel llegará a Latinoamérica en el primer trimestre de 2022. NCUniversal confirmó el viernes 28, la llegada del canal DreamWorks o DreamWorks Channel a Latinoamérica para este primer trimestre de este 2022, según informa PRODU. La apuesta de un canal infantil, va en línea con la aparición del paquete Premium Universal Plus en la región con la confirmación de su expansión a más países en los siguientes meses. La programación del canal consiste en series producidas por DreamWorks Animation como las presentes, y de su canal hermano Universal Kids en Estados Unidos, vale resaltar además que el canal que ya existe en otros países. Chouder y Flapiac entrenados en HBO Max Siguiendo con la tradición de estrenos en el catálogo de HBO Max, el día de hoy han llegado otros dos títulos, Chouder y las maravillosas desventuras de Flapiac. Empecemos con Chouder, creada para Cartoon Network, esta caricatura llena de humor y rupturas de la cuarta pared con variaciones en su estilo de animación, estuvo al aire desde 2007 hasta 2010, contando con 3 temporadas y 49 episodios, mismos que están disponibles en su totalidad en la plataforma con su doblaje hecho. Las maravillosas desventuras de Flapiac, transmitida en la época transitoria de Cartoon Network, consiguiendo estar al aire desde 2008 hasta 2010, y teniendo también 3 temporadas con 46 episodios, y de igual forma el servicio tiene la serie completa sin ningún episodio faltante. ¿Estás listo para revivir la nostalgia? Deja tu respuesta en los comentarios. Espero que te haya gustado el video, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte, comenta cual fue tu noticia favorita, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!